Santa Cruz Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Pues siempre te verá Él sabe de ti, Él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Hey Chau 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 Más Más Chau Gracias.